Tu me echó, eso Si wey, no corría pe No, 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 que pasó Parala, parala, parala Buen gol Oye, no, que no aprendió Bien pinche junior Tienes que sacar un carajo Tienes que sacar algo Tienes que sacar algo, ya debutaste bien Otra vez igual Para atrás, tantito, mira, mira Va solo, va solo El centro, el centro A ver, mira Ahora sí, ahí está el gol Tiene visión No corre mucho el muchacho Nada más toca Arriba ¿No está? Mira, con las manos así ¡Calmate Calamardo! ¡Jala la cuarra! ¡Jala la cuarra! todo el equipo de azul era este cuadro está poderoso y para veces o calambre ¡Arriba gato! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ánate chicle! ¡Suéltale! 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 ¡Suéltale!